Después de tanto tiempo en la televisión, telenovelas, series, oye, la señora está igualita, impresionante, un cuerpazo. Sin duda alguna, no la haberlo cerrado por respeto, pero ya vi el Google y qué bárbara. Sí, está arriba del sexto piso, está espectacular. Acuérdate cuánto posó en la revista aquella. Exacto, la revista del famoso Conejo. Vamos a escuchar qué declaró, a ver cómo se cuida. Digo, a mí me comentaron, no la vi. Pues amo la vida y cuido mi cuerpo. Eso sí, cuido lo que como. Mucho como pensando en que me alimento, pensando en que necesito nutrientes, que necesito proteína, que necesito, bueno, casi mis nueces, que si la proteína, ya sé. Cuido mucho, cuido mucho eso. Y siempre como que lo bendigo, ¿no? Lo bendigo cuando me va, para que tenga salud, porque sabes que para trabajar en esta gira tenemos que tener muchísima energía. Correcto. Muchísima. Salimos temprano, nos dormimos tarde, así. Pues qué viene de esos rostros que vemos en la televisión, desde que llegamos a la teléfono de la muchachita, hace más de 30 años que va. Que compartan los secretos. Yo creo que esa generación particularmente son mujeres que se cuidan muchísimo. Entonces, sí, sería bien interesante que compartieran sus secretos de belleza. Porque no se ven arregladas, no se ven natural. Totalmente. Eso es puro ejercicio y agua. Puro colágeno. Y ética también, como Maribel Guardia, que a pesar de sus 60 y tantos años, oye, guapísima, cuerpazazo. Son contemporáneas. Sí. Muy bien. No lo sabes, no lo sabes. Fíjate. ¡Gracias!